Hola, soy Carlos González de Tu Escuela de Bienestar y hoy voy a hablarles de la homeopatía en particular. Es una disciplina médica que ya tiene sus 200 años aproximadamente y que el doctor Hahnemann, un médico alemán de la época, pues tuvo la genialidad de enseñárnosla y de concentrarla. En realidad no es que él la descubriera, sino que él solamente tomó de diferentes conceptos de salud, de enfermedad, de medicina que ya era muy antiguo en realidad, porque su principio básico de curación de la homeopatía justamente tiene que ver con Hipócrates, que es el padre de la medicina moderna. Así es que, bueno, quiero hablarles un poco de esta gran medicina que va a ir a favor de lo que se llama, lo que Hahnemann llama la fuerza vital y eso incluye a todos los mecanismos de homeostasia que hay en nuestro organismo para poder solucionar los problemas que nuestro cuerpo presenta. Y esto es importante porque piensen que nuestro cuerpo y el cuerpo de los animales tiene todas las herramientas necesarias para poder solucionar cualquier tipo de problema. Si nosotros vamos a favor de ellas, somos capaces de comprender la enfermedad y acompañar a nuestro organismo en su resolución, entonces vamos a tener mucho más éxito que si tratamos con medicina que justamente trata desde el punto de vista contrario. Eso es lo que se llama la alopatía. Entonces es otra visión, otra forma. Las medicinas convencionales tienen sus virtudes, pero también tienen sus limitaciones. Y con este tipo de medicina vamos a poder tratar mucho mejor, sobre todo las enfermedades crónicas, las cuales la medicina no acaba de entender del todo. Son medicamentos muy fáciles de administrar. Por supuesto, estamos trabajando con información, no estamos trabajando con materia. Estamos trabajando desde el ámbito cuántico y vibracional del animal. Y los resultados se ven rapidito. En cuanto aprendan y practiquen, van a ver lo efectivo que es. ¡Les esperamos!